El fin del mundo se acerca Ya las señales están cumpliendo Se están cubriendo como escrito está En aquel día paran las gentes Desesperados por su maldad Será muy tarde en aquel entonces Los que radican ya no existirán Y eso es cierto que es tu padre amigo Cristo viene por su mutabilidad Muchas señales se están mirando Y hemos sido testigos de todo ello Bendiciones El fin del mundo se acerca Ya el evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día paran las gentes Desesperados por su maldad Será muy tarde en aquel entonces Los que publican ya no existirán Querido amigo Cristo no te llama No le hagas duro a tu corazón Réndate a Cristo a Él que le dé tu alma Y te trasparte en la resurrección No, 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 no